Amigos de Último Tiro, acá estamos, domingo, comímonos sorrentinos, dijimos, nos vamos a pescar un rato, bueno, dale, vamos, ¿dónde vamos, Román? A Cabo Corrientes, a Manolo, acá estamos en el Mar del Plata, República Argentina, yendo a pescar y viendo, a ver, ¿a dónde vamos? ¿a dónde nos conviene ir? No, no, no sabés. Está incómodo llegar, muy lejos, no tenés para estacionar. Ya, bueno, digo, porque, además, vos sí, en bici, sí, en bici, sí, en bici. A ver que no tenés abajo todo amarillo, ahí va a ser, bueno, ahí va. Sí, pero esto que nunca nadie va a saber, es un togarte. Y con una collera que se mete bastante, hermano. Yo, yo, de la planta, ¿qué por vos? Sí, poquetera, ¿eh? Se mete como su ché, de lo menos si es un togada, pero ya. Apás que el problema es de la madra, ¿de lo que me va a pagar más? ¿Dónde es cierto? ¿Se acuerda cuando te ganamos en Pial? Sí, qué peor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos van, Román? Como a ti, me parece. Con la carnada que hiciste en el video anterior. Hay que mirarlo. Muy buena carnada. Hay uno, hay uno. Para la carnada. ¿Cuántos van, Román? Bueno. ¡Mira que salgo! ¡Uh! Vamos a rolar ahí. A dos cañas. ¿Está agarrado bien? ¿No se? ¿Me ayudó? No. Pejerrey, variada, todo, Román. ¡Qué lindo! ¿Se come o se tira? Sí, sí, sí. ¡Eso es lo más rico que hagan! Sí, ya sé, sí comimos una vuelta. Mirá qué lindo. ¿La había llevado? ¡Ven, ven! No, 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 me da cosa, como va subiendo, me da impresión. ¿Qué? ¿Qué? A trabajo, mi, yo te... ¿Eh? Gracias al hombre que tenga anchovas. No, yo ya había visto. Hermoso. Hermoso pespalo, con anchoa. Línea Balancing. Así que ya estás saliendo también. Mañana. Salió uno de los lindos. Le achiqué la carnada, achiqué el anzuelo para que lo traguen mejor. Lo estaba perdiendo. Ahora sí, no me para nadie. Román, ¿estás? ¿Qué es eso? No me conté esto. Mostralo, Román. Para cuando llegue ahí pueda subir. Bajita, bajita, bajita. ¿Viste? ¿Qué? Sacate uno. Mostrá, a ver. Gigante. Todo, todo. Monstruo, monstruo. El más grande de todos. Vamos. ¿A quién se le dedica? A mi mamá. A mi mamá. Viste que todos dicen mi mamá. Qué grande, mirá. Un mareadito, un mareadito. Ahí empieza a marearse para el otro lado. Circo. Que upliftos. Chica. Fácil. Simón. Easy. y la pesca disparó anchoa ah pesca de pesca de rey pesca de orián un ancho igual la variedad de los grandes o sea y no y 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